Juega a mitad de cancha Majin Bula tiene Número 27 Soyang La toca Jerry Sebarre Gol de Manta Gol Juega a mitad de cancha Majin Bula tiene Número 27 Soyang La toca Jerry Sebarre Gol de Manta Cedeño la tiene La pasa Davey Número 15 Se prepara Yagual para sacar Un saque para Lara ¡Lara gol! Cedeño la tiene La pasa Davey Número 15 Se prepara Yagual para sacar Un saque para Lara ¡Lara gol! Parías la eleva La domina Para el Rosario ¡Gol del Rosario! Señores, gol del Rosario Parías la eleva La domina Para el Rosario ¡Gol del Rosario! Señores, gol del Rosario Marcador 2-1 Para Playa Fútbol Club ¡Oy! ¿No? Marcador 2-1 Para Playa Fútbol Club ¡Oy! Vera sigue por la banda derecha Cubierta por Mayimbu Vera para Arauz Gol de Manta Vera sigue por la banda derecha Cubierta por Mayimbu Vera para Arauz Gol de Manta ¡Gol! Muraya Jerry Muraya Jerry Jerry muy ¡Ay! Un gol Muraya Jerry Jerry muy ¡Ay! Un gol Muraya Jerry Jerry muy ¡Ay! ¡Gol! Ramírez para Arauz Arauz la tiene La domina Para Milita ¡Gol! Ramírez para Arauz Arauz la tiene La domina Para Milita Un partido bien rápido, se ha vuelto ahorita Del Rosario entró el juvenil Lohor, gol Un partido bien rápido, se ha vuelto ahorita Del Rosario entró el juvenil Lohor, gol Un patazo del número Cataluce de Lohor Que es mandado por la parte de arriba Se prepara Jerry para sacar, muy bien Posible falta, no hay nada Un patazo del número Cataluce de Lohor Que es mandado por la parte de arriba Se prepara Jerry para sacar, muy bien Posible falta, no hay nada Un patazo del número Cataluce de Lohor, que es mandado por la parte de arriba, se prepara Jerry para sacar, muy bien, posible falta, no hay nada por playa, un remate que pega en el palo por parte del número 14, Lohor, el 27 también por playa, un remate que pega en el palo por parte del número 14, Lohor, el 27 juega con el número 24, pide en mano, no hay, se acomoda para la chirena, Faría sigue en juego, la bola, juega con el número 24, pide en mano, no hay, se acomoda para la chirena, Faría sigue en juego, la bola, bailón para Faría, Faría se prepara para una chilena, rechazada, bailón para Faría, Faría se prepara para una chilena, rechazada, la bola todavía no sale, Faría para Salinas, Salinas que entra de cabeza, la bola todavía no sale, Faría para Salinas, Salinas que entra de cabeza, una fugada preparada de manta, un retroceso rápido, es rechazada la bola una fugada preparada de Manta, un retroceso rápido, es rechazada la bola Bailón se prepara para el tiro libre, cedeño en el arco una amplia posibilidad, rebota el balón y pasa por Bailón se prepara para el tiro libre, cedeño en el arco una amplia posibilidad, rebota el balón y pasa por amplia oportunidad de poder marcar el primero del encuentro se prepara Lara para patear Lara se patea y palos amplia oportunidad de poder marcar el primero del encuentro se prepara Lara para patear Lara se patea y palos Manta, la tiene Lord, número 14 se prepara para una chilena, muy bien Jerry, la tiene Manta, la tiene Lord, número 14 se prepara para una chilena, muy bien Jerry, la tiene juega a mitad de cancha, Mayimbu la tiene número 27 Soyán, la toca, Jerry se barre, gol de Manta juega a mitad de cancha, Mayimbu la tiene número 27 Soyán, la toca, Jerry se barre, gol de Manta Luis Rodríguez la regatea, por ahí el número 15 la tiene, la quiere disputar Vera, se sale con la suya, Mayimbu la patea al arco y cedeño cedeño la tiene, la pasa Davey, la pasa Davey, número 15 número 15, se prepara Yahual para sacar un saque para Lara, Lara, gol cedeño la tiene, la pasa Davey, número 15, se prepara Yahual para sacar un saque para Lara, Lara, gol controla, piden falta, no, sigue Angelo Angelo lo sigue un buen controla, piden falta, no, sigue Angelo Angelo lo sigue un buen Ernesto Lara la tiene, la domina, juega con Faria por el mismo lado, se prepara Faria para patiar y Ernesto Lara la tiene, la domina, juega con Faria por el mismo lado, se prepara Faria para patiar y jugando Manta, Fútbol Club y Playa Fútbol Club por el campeonato de Fútbol Playa, un remate que pega en el palo jugando Manta, Fútbol Club y Playa Fútbol Club por el campeonato de Fútbol Playa, un remate que pega en el palo mandar al arco, rechazado por Calvin mandar al arco, rechazado por Calvin marcador 2-1 para Playa Fútbol Club marcador 2-1 para Playa Fútbol Club para Playa, con Miguelito, Miguelito, una chilena, para Lara que no le demanda Fútbol Club en el área, está Calvin permite con Angelo Muñoz, Angelo Muñoz juega por derecha, se prepara para un tiro, no la puede patear, no la puede encabezar, una falta permite con Angelo Muñoz, Angelo Muñoz juega por derecha, se prepara para un tiro, no la puede patear, no la puede encabezar, una falta la gente con su arenga, Angelo se prepara para el tiro, oooh, pasa muy cerca la gente con su arenga, Angelo se prepara para el tiro, oooh, pasa muy cerca Esto Lara, del Rosario, del Rosario para Lara, Lara para una chilena, se prepara Angelo Muñoz Si no, Lara, del Rosario, del Rosario para Lara, Lara para una chilena, se prepara Ángelo Muñoz, si no, para Ramírez, una jugada preparada por parte de Manta Football Club, la tiene Calvin, Diego Mite, la come vos Libertadores, la tiene Calvin, la sigue disputando, la come vos Libertadores, la tiene Calvin, la sigue disputando, Muñoz para Faría, Faría se prepara la alza, la domina, para Bailón, Bailón en una chilena, Falta, Bailón en una chilena, Falta, no se la da, el colegiado, Bailón en una chilena, Falta, no se la da, el colegiado, Faría se la eleva, la domina, para el Rosario, gol del Rosario, señores, gol del Rosario, Falta, Paría se la eleva, la domina, para el Rosario, gol del Rosario, señores, gol del Rosario, Cengel, el capitán, Cengel, el capitán, Rechazada por Mayimbu, La tiene Arauz, Lukao, Falta, Vera sigue por la banda derecha, cubierta por Mayimbu, Vera para Arauz, gol de Manta, Vera sigue por la banda derecha, cubierta por Mayimbu, Vera para Arauz, gol de Manta, Lara, para Bailón, Bailón, que disputa, Muralla, Jerry, Jerry, muy, ay, un gol, Muralla, Jerry, Jerry, muy, ay, un gol, Muralla, Jerry, 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 muy, ay, un gol, Santos Junior, ahora sí, a la cancha, completo, los muchachos de playa, vamos, que podemos, dice, Ramírez, Ramírez para Arauz, Arauz, la tiene, la domina, para Miguel, gol, 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 Ramírez, Ramírez para Arauz, Arauz, la tiene, la domina, para Miguel, gol, gol, de infarto, y aún falta, la tira a Lor, Lor rechazada, de infarto, y aún falta, la tira a Lor, Lor rechazada, un partido bien rápido, se ha vuelto ahorita, del Rosario entró, el juvenil, Lor, gol, 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 un partido bien rápido, se ha vuelto ahorita, del Rosario entró, el juvenil, Lor, gol, 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 el juvenil, gol, gol. Gracias.